Estos tres niños desaparecieron al salir a jugar en bicicleta, lamentablemente después los encontraron en un canal de drenaje, pero ya no estaban en este mundo. Todo apuntaba que probablemente los habían utilizado para realizar un ritual de brujería bastante macabro. Un caso que en su momento causó mucha conmoción por los hechos y que hasta hoy en día sigue sin poderse resolver. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. El 5 de mayo de 1993, tres niños de 8 años fueron reportados como perdidos en West Memphis, Arkansas. Después de un día de búsqueda, las autoridades encontraron los cuerpos de Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers en un canal de drenaje en la ciudad. Según con registros oficiales, los chicos habían sido enviados al otro mundo cruelmente y abandonados en el lugar sin ropa y atados de los tobillos y las muñecas con sus propias agujetas. En primera instancia se creyó que muy probablemente habían sido presa de algún as*** o cereal, pero después todo comenzaría a tornarse bastante extraño. Los registros forenses señalaron que Chris se fue de este mundo de múltiples heridas. De hecho, su cuerpo presentó graves laceraciones y su miembro fue removido. El final de los otros dos chicos, Steve y Michael, aparentemente fue provocado por lesiones, además de que habrían intentado dejarlos sin aire. El análisis médico no encontró evidencias de ello, lo que hizo que la investigación cambiara. Y ahora pensaban que probablemente habían sido parte de algún rito s***. Sin ninguna prueba, la policía culpó rápidamente a un chico llamado Damien Eccles, a su amigo Jason Baldwin y a otro chico llamado Jesse Miskele Jr. Los tres fueron abordados por su presunta participación en un culto que los orillaba a utilizar chicos para ofrecerlos a Satán. Los tres negaron las acusaciones en un principio. Desafortunadamente, sus extrañas respuestas en los interrogatorios abrieron la puerta a que fueran arrestados y llevados a juicio. ¿Pero en realidad ellos habían sido los culpables? A principios de 1994, Damien Eccles y el resto de los acusados, conocidos mediáticamente como los tres de West Memphis, fueron llevados ante la Suprema Corte de Arkansas. En un juicio compartido con Baldwin, Damien fue señalado como el autor principal de lo ocurrido con los tres pequeños. En documentos presentados ante la Corte, las autoridades aseguraron que Damien había abordado datos confidenciales sobre el caso durante uno de sus primeros interrogatorios. También se presentó el testimonio de Vicky Hutchinson, quien aseguró haber escuchado a Damien Eccles confesar el horror en una reunión de la religión pagana, Wicca, semanas después de haber cometido el horror. Aunque los chicos negaron formar parte de un culto c**** y defendieron su inocencia, el jurado deliberó en su contra. El 19 de marzo de 1994, Damien Eccles y Jason Baldwin fueron encontrados culpables. Baldwin fue condenado a cadena perpetua y Eccles a la pena. Sin embargo, a pesar de que habían sido tomados como los culpables, no tenían ninguna sola prueba, ninguna sola evidencia contundente de que en verdad ellos habían sido los autores de este macabro caso. Sin embargo, los enjuiciaron y los condenaron de esta forma. Por ello, el caso no terminó con la condena de los tres presuntos implicados. Desde que se dictó sentencia a Eccles, Baldwin y Miss Calais Jr., sus defensas intentaron replantear el juicio señalando los errores que había cometido el departamento de policía de Memphis durante la investigación. Por desgracia, las cosas se movieron con lentitud a partir de este punto. Durante las décadas siguientes, el caso sufrió varios vuelcos. El primero fue la aparente participación de John Mark Byers, el padrastro de uno de los niños, que cayó en contradicciones sobre su compartimiento con Christopher. Además de la posición de un artefacto filoso con líquido rojo de su hijastro, el cual había intentado regalar a uno de los camarógrafos involucrados en un documental de HBO sobre el caso. Sí, todo estaba comenzando a tornarse bastante extraño. Y la culpabilidad que comenzaron a confirmar sobre los chicos estos, Eccles Baldwin y Miss Calais Jr., comenzaba a tomar otro tono completamente distinto. Y la gente empezaba a pensar que realmente los chicos eran inocentes. Además, había sido extraño que el hombre se quitara todos los dientes, tan solo unos días después de que una segunda autopsia encontrara marcas de una mordedura en el cráneo de Steve Branch. En 2003, Vicky Hutchinson también se retractó de sus declaraciones y dijo que estas habían sido dictadas palabra por palabra por la policía. Cuatro años después, en 2007, ADN encontrado en evidencias desestimó la participación de los tres inculpados. En 2008, se reveló que uno de los jurados del juicio discutió el caso con un abogado que logró convencerlo de la culpabilidad de Demian Eccles y de Baldwin. Al parecer, todo indicaba que estos chicos no habían sido los culpables de este macabro caso. La llegada de un nuevo juez de apelaciones permitió que las sentencias de los tres de West Memphis pudieran ser revaluadas. Con toda la información a su favor, Eccles, Baldwin y Miss Kelly Jr. negociaron su libertad. Algunos de los padres de los pequeños incluso los apoyaron en su lucha judicial. El 19 de agosto del 2011, el trío fue liberado de sus penas. Semanas después, el gobernador Mike Bive les ofreció un perdón absoluto. Mientras esperaba la inyección letal, Demian Eccles conoció a su esposa Rory Davis, la mujer que conoció a Eccles después de escuchar sobre su caso en el documental Paradise Lost. La mujer que conoció a Eccles después de escuchar sobre su caso en el documental Paradise Lost, jugó un papel importante en su liberación. También en la cárcel, Demian Eccles inició una carrera como escritor publicando su autobiografía llamada Almoso. Solo unos días antes de pasar por el paredón de su final. Afortunadamente se pudo constatar que ellos no eran los culpables y Demian Eccles hasta hoy en día sigue vivo. Ya en libertad, Demian Eccles continuó su labor literaria con canciones para Pearl Jam, obras poéticas y algunos cuantos libros. Pero entonces quedaba la incógnita al verdadero misterio de quién había sido el culpable o los culpables de cometer semejante acto tan atroz en contra de los tres niños. Actualmente no hay ninguna persona cumpliendo una pena por lo sucedido, aunque se investigó la posible participación del padrazo de Chris y se buscó un hombre que entró a un restaurante local fuera de sí con la ropa llena de líquido rojo. La noche del caso. La policía no buscó a otros responsables que no fueran los tres jóvenes que ya tenían en el radar. En los últimos años, las miradas de muchos se han puesto sobre Ted Hobbs, el segundo esposo de la madre de Steve Branch. El ADN de Hobbs, una de las últimas personas que vio a los tres niños con vida, fue encontrado en una de las agujetas con las que se ataron a los chicos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Memphis, convencido de la culpabilidad de sus tres acusados, no introdujo esta evidencia al registro. Y de esta manera no le pudieron dar seguimiento a que había otras líneas de investigación sobre este caso de los niños, pues ellos estaban completamente seguros de que los chicos Eccles, Baldwin y Miska Day Jr. eran los completos culpables. Sí, ya sé, familia, una completa locura. Ay, Dios de mi vida. Si eso pasa en USA, no me quiero imaginar qué es lo que pasa en Latinoamérica. Incluso en 2013, dos hombres afirmaron que tenían información que vinculaba a Hobbs con el caso, pero que también fueron ignorados por las autoridades en su momento. Después de más de 30 años, este caso sigue sin poderse resolver. Y es muy probable que quien haya cometido semejante acto tan atroz o ya se haya ido de este mundo o probablemente siga ahí en libertad vagando como si nada por las calles de la ciudad. Ya sé, familia, una completa locura la incompetencia de las personas que debieron haber hecho su trabajo como se debía y que pudieron haber dado con él o con los culpables. Una completa locura. Sí, familia, un caso verdaderamente aterrador, verdaderamente triste y nos vuelve a recordar que tú como padre o madre debes estar al pendiente de tus hijos o de tus hijas para que casos como este no sigan sucediendo. Sí, ya sé que puede parecer demasiado exagerado, pero si tú quieres que no sucedan estos casos, más vale que estés al cuidado y al pendiente de tus hijos o de tus hijas. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. También quiero invitarte a que vayas a seguirme en mi otra página de Facebook que se llama Soy Kevin Barranco. Es esta que estás viendo en pantalla. Por allá voy a estar estrenando un nuevo formato que se trata de relatarles películas y series. Todas las que ustedes me vayan pidiendo. También con un toque un poquito más reflexivo sobre cada uno de los metrajes que yo les vaya a relatar. También por allá voy a estar estrenando un nuevo proyecto que estoy seguro que les va a gustar mucho. Se trata de un nuevo podcast. Eso es lo único que les puedo mencionar. Es el único spoiler que les puedo dar. Pero créanme que les va a gustar muchísimo. Los invito a que me sigan en el canal de YouTube. Por ahí se van a estrenar todos estos formatos. Pero en TikTok también les pido que vayan a seguirme en un nuevo TikTok, un nuevo perfil donde les voy a estar estrenando todos estos relatos de películas y series. Por allá, este que estás viendo en pantalla, Soy Kevin Barranco. Por allá se va a estrenar todo esto para que vayas a seguirme. Ahora sí, sin más que decirles, familia, nos vemos. Yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos. Ponte en alerta. Que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, vámonos.